El Castillo de Santa Bárbara de Alicante ha sido seleccionado por la revista National Geographic como uno de los 10 castillos medievales de leyenda. Esta ruta surge de un artículo en el que proponen un viaje a través del tiempo conociendo y recorriendo castillos medievales, ya que son el mejor modo de conocer la Edad Media y poder adentrarse en la historia. El Castillo de Santa Bárbara se encuentra en el segundo puesto sólo superado por el Castillo de Belalcázar en Córdoba. A la lista se unen también fortalezas como la de Tosa de Mar en Girona, la de Belmonte en Cuenca, la de Peñíscola en Castellón o la de Trujillo en Cáceres. Me parece fenomenal que se promocione Alicante, muy bien, me parece. Me parece que tenemos un entorno y un enclave mágico, único en toda la provincia que debe de visitarse y que debemos de cuidar todos los alicantinos. Bien, me parece muy bien. Le da a la ciudad importancia y le da visibilidad sobre todo. Hay muchas veces, sí, muchas veces me encanta. Yo como mínimo una vez al mes suelo subir, tomarme un café arriba con las gaviotas, compartir las patatas fritas con ellas y es un sitio maravilloso para subir con todos los niños, disfrutar todos los veranos de los conciertos que hay maravillosos. Se debería de potenciar eso no solamente en verano sino en invierno también para todos los que vivimos aquí y subo con muchísima frecuencia. Hace tiempo que no he ido, hace tiempo que no he ido, pero sí, sí, he subido muchas veces. El Castillo de Santa Bárbara es el monumento más visitado de la comunidad valenciana y este año ha batido todos los récords con cerca de 700.000 visitantes en su primer año de visitas guiadas, fines de semana temáticos, exposiciones, conciertos, actividades para niños y degustaciones de productos locales.